Hoy me gustaría hablarles de un tema que ha sido sonado desde hace más o menos 4 años pero que las repercusiones han llegado a ser tan fuertes como para llegar al suicidio. Este tema es el bullying, en donde es un término estadounidense que significa acoso y que no solamente hablamos de un acoso físico, sino que este acoso llega a ser emocional, también de exclusión social y que ha llegado a causar gran polémica en las escuelas. Es un fenómeno social que ocurre entre pares, que eso quiere decir jóvenes de la misma edad, que comparten un espacio, que comparten un ambiente como lo es la escuela. Y en él se dan diferentes factores que poco a poco van humillando, manipulando la dignidad de las personas de manera a veces sutil, de la cual nosotros no nos damos cuenta con facilidad. En este fenómeno social se involucran tres agentes principales, el principal son la víctima, que es quien sufre la violencia, el victimario, que es quien la ejerce y los testigos. Cuando hablamos de que existe el bullying es porque hablamos de que hay una agresión hacia otra persona que tiene un menor poder o que a veces su autoestima está demasiado baja. Hemos hablado muchísimo de este tema, se escucha en los medios de comunicación, sin embargo hay pocas alternativas ante esta situación. Todos los que estamos aquí somos responsables de poder acabar con esto. Uno de los principales consejos que yo daría es fomentar una cultura de la denuncia en donde no importa cuál sea el delito, sino que cualquier tipo de violencia debe ser denunciada. A los jóvenes los invito a que denuncien cada uno de los actos violentos que suceden en la escuela, ya sea con sus profesores, con los directivos, si no te hace caso el directivo, pues también acudir con los padres de familia, que ellos también son responsables de esto. Si nosotros no fomentamos esta cultura de la denuncia, y no solamente hablando de este tema del bullying, sino en general de las situaciones de violencia que ocurren en nuestro alrededor, estas situaciones continuarán todo el tiempo. Es importante que nosotros sepamos respetar a nuestro cuerpo, a las personas que están a nuestro alrededor, y que continuemos con esta lucha contra el bullying. Las consecuencias han llegado a ser tan fuertes que han llegado a suicidios, sin darnos cuenta de que estamos dañando no solamente a nuestra persona, sino también a los demás seres queridos. Este tema del bullying nos da para mucho de qué hablar, sin embargo, podemos empezar con una pequeña parte cada día en nuestra casa, respetando a nuestros compañeros, respetando a nuestros padres de familia, y estos resultados, las consecuencias de esto, se verán en nuestra sociedad.